Bueno, tres monedos, a un nuevo vídeo. Estamos con el nuevo Kano. El nuevo Kano se caracteriza de que ahora tiene un movimiento, ¿vale? El cual es el que te rompe la armadura, ¿vale? Cuando te intentas libra del combo es el que te rompe la armadura. Que es el, yo creo, de los mejores movimientos que tiene de romper la armadura. Porque te dejan el sitio para hacerle un nuevo ataque especial. A ver si lo podemos hacer en este vídeo, a lo largo de este vídeo. Y no sé, Kano, sinceramente, nunca me ha parecido un mal personaje. ¡Hostia puta, ¿por qué no? Buena, venga. ¡Oh, fuck! ¡Holy shit! Let's go. Mal castigado, pero bueno, venga. Algo hemos hecho. No, tío. ¿Vale? ¿Veis? Es el movimiento que rompe armadura, a ver si lo puedo hacer. Pero no, no tiene pinta. Está haciendo un combate muy... Está haciendo un combate muy... Vale. Vale, buen combate. Muy buen combate. Muy chulo, la verdad. Muy chulo. Muy, 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 muy chulo. Bueno, la variante que me he creado, la verdad es que... Está rota. Vamos a decir que no. Tiene lo mejor de todas. Van a hacer combos bastante largos. Se puede hacer bastantes cosas. ¿Qué cojones? Vale, a ver si rompe combo. No la ha roto, pero como veis, lo deja restant. Eso es muy importante en un juego de peleas también. A veces dejaron el sitio para volver a meterle presión. ¿Vale? ¿Veis? Lo dejo restant y lo agarro. Y lo mato. Como veis, es... Muy buen movimiento. Y además, si gasta las barras... Da igual. Le puedo continuar el combo. Encima no hace más daño. He intentado interactuar con el interactuable del mapa para seguirle el combo y no sé qué ha pasado. Otra vez. Gilipollas soy. Vamos a dejar una de chorradas. Joder. Si no, me meto un combo en la esquina. Como me meto un combo en la esquina, estoy... Ya sé que estoy muerto. Menos mal que ha parado. No. Lo ha cagado menos mal, chaval. Tú, que es que si me meto un combo en la esquina, me puto destroza, ¿eh? No tengo ganas. Que te quita fácil 500 y pico, ¿eh? O no, que encima tiene el fatal blow. A saber cuánto me quita. Vale, let's go. Siguiente combatillo. Ok. Nada, no se puede interactuar con el consumible ese. Quiero hacer un combo chulo, pero no me deja. No me deja el juego de los huevos. Si no, con el círculo no entra. No entra. ¡Cuchillos! Vale. No soy cuchillo McFly hoy. Cuchillo McFly. Me llaman. Knife Party. Knife Party. Ese es el combate de los cuchillos. Del Ben aquí. Vale. Ok. Bueno. Bueno. Vale. Buena. Verdad, están lanzando cuchillos para hacerlo del Brutality, pero... No he podido, porque salta al final. Venga, siguiente combatillo. La verdad es que el Brutality de los cuchillos es el que más... De los que más me gustan, ¿eh? De Kano. Está muy chulo. Me parece siempre igual. La gente puto salta. La verdad es que Kano tiene un proyectil muy rápido, ¿eh? ¡Ojito! ¡Ojito! No. Me jodas. Joder, ¿en serio? En todo el tiempo que llevaba Frosty me equivoco en esas cosas. Esto quita una barbaridad. La verdad es que quita una puta barbaridad. No se puede romper ese combo que he hecho. Todavía nadie me ha roto el combo, ¿eh? Para mostraros el movimiento que sí que rompe el combo, creo. Creo que nadie todavía me lo ha intentado esquivar. ¡Ahora! ¡Joder! Antes lo digo. ¿Qué combo es eso? No. Eso es lo que quieres hacer. Y conmigo no cuela, bro. Venga. Venga. Es que tiene el fatal blow más bueno del juego. Venga, toma por culo. Que tiene mucho cuidado. Tiene un puto fatal blow que alucinas tú. Que es que te mata de punta a punta. O sea, que te da de punta a punta. Que coño te va a matar. No debería salir hielo. No sangre. ¿Por qué te sale sangre? No te me mueras. Vale. Siguiente combatillo. Y es lo que último que vamos a echar ya. Frost. Frostilicus. Lo sabía. No entiendo. Vale, tío. No, fuck. Hostia, no la ataco. Qué payaso soy. Me muero. Uy. Qué mal. No jodas. No jodas. Hostia. Me remonto. Sí. 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 Un calco delantero ronda. Así me gusta. Sí, señorito. Ja. Don't spin ataca. ¿Vale? Vale. Hostia. Me quiero aguantar la distancia todo el rato. Pesadilla. Vale. No. Qué mal. Estoy jugando esta ronda. Hostia. Oh, pensaba que moría, ¿eh? Buena. Ay. Ven aquí. Ay, ya está. Venga. Duerme. Duerme. Job's a job. Sorry, mate. Job's a job. Bueno, nos vemos en el próximo videito. Hasta la próxima. Chao. Muchas gracias por ver el vídeo. Y recuerda que puedes dejar tu super ultra amigadino like. También puedes suscribirte si te gusta el canal. Y además activar la campanita si quieres estar al tanto de todo. Recuerda también que puedes apoyarme todavía más. Dándole al botón de al lado de suscribirse. En donde pone unirse. Y ahí podrás apoyarme todavía más. Muchas gracias por pasarte. Y pasa un buen día. Chao. Chao. Chao.